¡Hola Mi... Hola Mystic Warriors, ¿qué tal de todos? Yo soy Dan Yo soy Tobi Yo soy Vice Y yo soy Ángela Y el día de hoy venimos a la premiere de Spider-Man No Way Home Las notificaciones para que les lleguen notificaciones de cada vez que suba uno de mis videos Y no se los pierda, por supuesto Hola amigos, buenos días Ya despertamos, son las 8.04 de la mañana Ya que nuestra función es a las 11 de la mañana Pero queremos estar una hora antes porque los asientos trascenden como va llegando Así que es momento de ponerse el outfit adecuado para esta premiere Y hypearse cada vez más Este es mi outfit para el día de hoy Inspirado en Spider-Man Homecoming Me hubiera gustado ir disfrazado totalmente de Spider-Man Pero pues, no había presupuesto Amigos, ya estoy listo Este es mi outfit completo Me veo re fachero, bro Me he peinado, todo poderoso Si lo único que falta es esperar a Ángela Estoy en su casa Lo que voy a hacer es ir a mi casa por mi hermano Carlos Ustedes ya lo conocen Y ahí están los boletos de la película Obviamente los tengo resguardados En un lugar muy seguro Que es la caja del juego de Spider-Man para PlayStation 4 Además de mi novia Ángela y mi hermano Carlos También va a ir mi mejor amigo Miguel Que también lo vamos a ver en mi casa Y esto va a ser un momento que voy a recordar toda mi vida Miren, espero que mi novia saliste Estoy escuchando este temazo para el hype Amigos, son las 8 de la mañana Y estoy en busca de los boletos Tengo que irme en el autobús Porque alguien no me quise llevar A la mierda Así que espero que alcance alguno Ya llegué a la plaza donde está el cine Y se ve solo Así que espero que no haya gente El cine es ese de allá Amigos, ya conseguí los boletos La verdad, esperen, sé que no iba a alcanzar Alcancé para la función de las 11 La función más temprano Así que en casi todos los zonas está a las 11 esa función Así que se puede decir que sí voy a ir a la Premier Estoy muy emocionado Unas tres menos Y ya me voy a mi casa A esperar el 15 de diciembre Para ver esta belleza Un es mío, otro es de Ángela Y otro es de Carlos Miguel no pudo venir porque va a trabajar Amigos, ya vamos de camino al cine Decidimos ir en las motos Pero ir más rápido Yo voy con Ángela en una moto Y Carlos y Miguel van más adelante En otra moto Ahí van esos dos homosexuales ¡Un Joto! Muy bien amigos, ya llegamos Aquí está la plaza donde está el cine Estoy muy hypeado ¿Qué tal como se sienta? ¡Aaah! Yo ya les mostré mi outfit Este es el outfit de Miguel Está inspirado en Tobey Maguire Su camisa es igual que la amiga Pero de Tobey Maguire Se ve facherísimo el bro Aquí está Carlos Este es su outfit Está inspirado en Más Morales Se le ve cool Pero está en negro y rojo Y bueno, queda bien Y ahí está Ángela Que más que nada Quiso inspirarse en el outfit de Venom Iba a tener una camisa de Venom Pero pues no la encontró Pero igual La inspiración está buena Es lo que cuenta la intención Aquí fuera del cine Y no hay mucha gente Como pueden ver Y pues aquí está la espera La película empieza a las 11 Y son las 9.32 Así que llegamos en pronto Por eso hay mucha gente Qué suerte ¿Cómo se siente señorita? ¿Cómo se siente señor? Bien ¿Qué está viendo? Qué toco No, qué juego Esperamos Vamos a jugar Fueguitos random De Android Que tiene Ángela en su celular No, eso Flip Flip se murió Flip ya se murió Cállate, cállate Es que me pasé de verga Amigo Me metí a la vía Y luego me metí así Y me dejaron pasar así Y a nosotros lo sacaron Y a mí no Es que yo soy No te bajes ahí No te bajes ahí Sí, 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 sí Rebelde, rebelde el man Soy un derro Ya se formaron Es momento de De la espera final Ese menino Iba corriendo A mí se iba con todo Spider-Man Sí Sí No, está bien feo Ya estamos adentro Ya comprimos todo Nos atajamos No se va a atascar en el solo Va a atacar la cuarta fila Y si siento falta mi refresco Yumba Es cierto, dale su refresco al gay Es el mío ¿Y tu refresco? No ¿Y tu refresco? Me no te dieron refresco Me falta refresco Tiene que ser mi gay Y se le quedó su refresco En la dulcería Pero bueno Ya estamos a Como una hora De que inicie esto Lo logramos, señor Lo logramos Lo logramos Y pues Tenemos buenos asientos Como les digo Nos tocó estar juntos Por la pandemia Están varios asientos separados Así que estamos A la cuarta fila Todo bien Si siento el video Un refresco Si te dieron tu refresco A verlo Por idiota No lo tienes Ya se llenó toda la sala Miguel se fue por sus palomitas ¿Por qué no se las han dado De comprar la cubeta? Ya estamos a 10 minutos De que empiece Y ya quiero llorar Ya está empezando ¡Chazar! No puedo, no puedo Es mucho Es demasiado Es demasiado No No Es Andru Es Andru Es Andru Es Andru ¡No! ¡Aaah! 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 ¿Puedo detectarle al Peter Para haber equivocado? Sí, creo que debe seguir hasta que demos con el real ¡No! ¡No! ¡Bien, bien! Busca a Peter Parker Oye, ¿qué es lo que tiene en la mano? Busca a Peter Parker Busca a Peter Parker ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! Amigos, ya salimos de la película Estoy llorando por dentro Porque ya lloré mucho por fuera Fue la mejor película que he visto Ahorita les vamos a dar la opinión Estamos esperando a Carlos que salga Porque estábamos tomando fotos y todo eso Solo les digo que deben de verla sí o sí Sí, la tienen que ver En el cine venimos aquí a un restaurante de sushi A comer porque ya sí, hombre, ya son las 3 de la tarde Esta, sí Estas me despidieron esa cosa Que es como una cerveza Y esa bebida Y todos pedimos ramen para comer Es la bebida esa de morazul Son bebidas japonesas, ¿no? O algo así A ver, dame, dame, dame a la mierda, dame Un momento de hablar de la pena Muy bien, Miguel A ver, tú dime tu opinión sobre la película Hermosa Ah, sí, ya, ahí te quedas No, yo 10 de 10 No, la película que he visto Sí, también sí es mi película favorita Esto que tal Todavía lo sigo procesando Sí, la verdad Yo la terminé Y todavía tengo ganas de volverla a ver Y si no salgo es porque tengo contraluz atrás de mí Y no me veo Porque soy negro Ya nos llegó la orden Yo pedí ramen de Ichiraku Que está basado en el de Naruto También Miguel Y también Carlos Ángela pidió un ramen ¿Cómo se llama? También mixto Mixto Que también se ve muy rico Y esas cosas que ya nos comimos Que están muy ricos No sé qué sea, la verdad No le puse atención al nombre Y esa cosa también está muy rica ¿Cómo se llama? Kuchika Y esos Te acuerdas lo que topamos en Walmart Oh, sí, es eso, ¿verdad? Pero eso sí está bueno el de Walmart, ¿no? Y eso, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Así Terminamos de comer La verdad, estuvo muy rico Pero este men bien basado Se me hacía mucho Es que es rico Este men tiene mucho Le tocaron como 300 a él solo De lo que él pidió Sí está rico Pero obviamente está caro Porque soy sí Y ahorita vamos a ver Si le dan su vaso Porque el men pide una cubeta Promocional de Spiderman Y no se le han dado Dijeron que pasaron más tarde por allá Porque no habían llegado Y pues vamos a ir a ver si ya llegaron Y si no Se ganó el gasto Y no, pues que le regrese su dinero Se supone que se le iban a apartar ¡No! ¡Maldición! Y pues bueno amigos Hasta aquí el vlog del día de hoy La película estuvo increíble Fue uno de los mejores días del año Este ya es un día siguiente Ya todos están en su casa Haciendo otras cosas Sinceramente La mejor película De el universo cinematográfico De Marvel La mejor película de la año Me gustó más que en game Cumplió de expectativas Pasó todo lo que todos creemos Que iba a pasar Sinceramente Es una película perfecta Si no han ido a verla Vayan a verla Aunque no les guste Spiderman Siento que les va a sacar Una emoción Por lo menos de nostalgia Ya saben que si este video les gustó Pueden dejar su grandísimo like No se olviden de suscribirse al canal Por favor suscríbense Me podrían bastante Siganme en todas mis redes sociales Están apareciendo aquí en pantalla Y acá abajo En la descripción del video Junto a las redes De todos los que aparecieron En este video Tampoco se olviden de activar La campanita de notificaciones Que está a cabo Junto al botón de descripción Para que les lleguen notificaciones De cada vez que subo Un nuevo video Si no se los pierdan Por supuesto Y pues bueno Ambistick Warriors Jueganse que están muy bien Y nos vemos en el próximo video Adiós El Spider-Verse fue real